Me parece muy feo, me parece feísimo Pero bueno, yo que sé Vas a capturar al mono este Al millor Y he puesto el puto turbo, no sé por qué no se pone Además me está tocando los cojones porque no se quiere meter en la puta bola Por hablar Vale, surgon capturado Así que lo vamos a mandar de momento a la caja Y lo entrenaré Supongo que evolucionará como todos los iniciales al 16 y al 36 o algo así Vas a enviar a surgon de momento a la caja Donde está seguro de que no va a morir Al menos por ahora Y creo que va siendo Me quedan 10 minutos de directo Creo que Iba a decir, creo que va siendo un buen momento para dejarlo Pero voy a hacer este combate, voy a hacer el combate de tiro Para ver si mato a alguien Y lo dejaremos por aquí Así que vamos a gastar los 10 minutos A ver, a ver, que veo mucho Mucho chat por aquí Infernape es el más molón de los tres Bueno, me gusta, a mí no me gusta, tío A ver, yo preso en polio Te veo triste, te la chupo What the fuck Eso sí está permitido Reventaba mis colegas con Infernape en polio en acero agua Acero agua es buena combinación de tipos Yo creo que sí, ¿no? O bueno, no, porque Bueno, sí, acero Al ser agua te previene La debilidad de fuego del acero No sé, no sé 14 y 36 Mucho mejor entonces A ver, mejor en la caja Casi no muero Eso es Sí, ya se ha reencantado en Altaria Altaria 2.0 Y yae 3.0 Vale, vamos a aprovechar El tiempo que me quedó Hostia, vale, ya sé lo que iba a hacer Tengo a Tech de primeras Vamos a permanecer Sí, porque iba a sacar a Electric Baird Pero es que al final me paso Me paso de nivel Vamos a usar el buen turbo Porque quiero hacer el combate contra Atilo Que me da tiempo Tiene dos Inca y la prevo de De un calamar chungo Que no me acuerdo cómo se llama Que me gustaba bastante Pero que nunca he podido tener Porque se evoluciona Subiéndole el nivel Girando la DS Y no sé cómo se hacía Con el emulador Así que ni puta idea Creo que era psíquico Veneno O psíquico puro O no me acuerdo Y no tengo nada Que sea muy efectivo Contra el Inca Y este creo Le voy a hacer el poder Z Aunque no sea muy efectivo Y a tomarlo por culo Siniestro psíquico Entonces igual Si que le quita bastante esto De one shot Skiplum Creo que era planta volador No Era la prevo de Jumpluf Cuando evoluciona Jumpluf Es planta volador Y aquí creo que era planta puro Vamos a cambiar a Garrick Y tu promo Que tengo que cambiar El nombre Es verdad Cierto, cierto, cierto Planta volador Toda la línea evolutiva En serio Desde No recuerdo cual era La prevo de Skiplum Era Y eso que era de segunda generación Era Skiplum Skiplum Jumpluf Y el rosita Oh no me acuerdo el nombre Hoppip Hoppip Es verdad Es volador desde Hoppip Hostia Eso no lo sabía Vale pues Un volavoltio Volavoltio Creo que lo mata más Que nitrocarga Y al puto Hostia No, no, no Pues no es volador Se lo hubiera comido Ah, planta volador Jod Soy gilipollas Dios Planta volador Claro Soy Enrocabaleos Si, si, si Que la hace por 4 Soy gilipollas Era Si, si, si Estoy agilipollado Esto era un por 4 Y hubiera sido muerte directa Cierto En cualquier caso Nitrocarga hubiera sido mejor He elegido el peor De mis 3 ataques Muy efectivos contra él Garraga al 21 Mi buen Flygon Y ahora de hecho Tengo 3 dragones en equipo Tengo a Flygon Tengo a Altaria Y cual era el otro Que no lo recuerdo No, tengo 2 Tengo 2 Vale, ganamos al gilipollas Este Roca es neutro a planta No, Roca es muy efectivo a planta Creo que Es muy efectivo a planta Si no lo han cambiado Creo Al menos en primera y segunda generación Era muy efectivo a planta Que yo recuerde Vale, aquí tengo A los 2 gilipollas esos Pero Lo dejamos para más adelante Espero acordarme De que me dejase combate Ah, no No tengo el combate contra tiro Tengo el combate Y me gusta mucho La música La canción de fondo De este combate Porque vamos a No recuerdo como se llama Pero la música de fondo Mola un montón Y vamos a sacar a A mi mejor Pokémon Ahora mismo Que es el Tyrex A riesgo de que se me pase Un poco de nivel A ver, a ver, a ver Roca es neutro a planta No, no, era visto Arroba Subchan Ni promo ni nada No, de hecho Eh Si que le he hecho la promo Pero me jode Porque le he tenido que hacer la promo A cambio de la carta Yo a Subwoo le tengo que hacer la promo Eh, como a todos los demás Por comando Así que no se me va a olvidar Para la siguiente Vamos a ver esto rápidamente Con Con el turbo puesto Y vamos a conocer Al segundo hijo No sé que he contestado Me gustaba contestar La, creo que era la tercera opción Que no recuerdo cual era Pero me decía Mmm, eres un tío interesante O algo así Que es la Aparte es lo que yo pensaba No recuerdo las opciones Pero sé que hacía eso Y el primer Pokémon D El gilipollas este Es un Que duro Alola O, sí Alola Me encanta Me voy a quedar callado Porque me gusta Un montón La host De este combate Por cierto Yeduz a Lola Cambiaba Era roca siniestro Creo No sé Me voy a quedar callado Cuidado que explota Ok Me voy a quedar callado Porque me gusta mucho Eso es Roca eléctrico Eléctrico What the fuck Sí que le cambio el tipo He abierto de puta madre Porque es versión Sí, sí Pero yo creía que era Roca siniestra No, roca eléctrico Es rarísimo Un tipo roca eléctrico Kindra Luna evolucionaba Tengo algún ataque Kindra es Dragon Agua Creo Tengo un ataque Cigarre A ver Aquí tengo Mil temblores Gancho alto Pulso primigenio Golpe calor ¿Qué podría hacer Contra Kindra? Dragón y Adra Contra el Kindra No tengo ningún ataque Dragón Ningún ataque Hada O sea Debería dejar Electrivate Que es mi mejor Pokémon O Hacerle triataques Lo único que Jolten tiene muy poca defensa Y no lo voy a One-sotear Voy a permanecer Con Electrivate Vale Como explote Me meo Así yo también Me voy a cagar En su puta madre Ahí tenemos A la evolución de Luna Que lo tengo Como sidra En la caja Espero que me toque La escama dragón Para evolucionarla Y le voy a hacer Un gancho alto A ver si ¿Qué puede hacer Combinación tipo Dragón y agua Con solo Por dos raros Es un buenísimo Pokémon Porque rayo y hielo O sea Joder Siempre que me refiero Al tipo hielo Digo rayo y hielo No sé por qué Los ataques de tipo hielo No le La debilidad del dragón Guau Es un muy buen Pokémon Si lo pensamos Es que sí tío Gancho alto Metere one shot Critical No le quita ni la mitad Mordisco Ataque siniestro Vale Lo aguanto bien Kindra es Es matalokes Pues espero que se Muera Mordisco Vale Tiene Será matalokes Pero tiene ataques De mierda Así que Voy a salir de esta Entonces Lo bueno es que yo Tengo un sidra Como me toque la Como consiga la Escama dragón Y Yonacles me ha dicho La forma de De puto romper El juego Con el ataque ladrón Que tiene Mince enero O seguramente Pueda conseguir What the fuck Cae blocks Puto amo Entre los putos amos Muchísimas gracias Por el follow Muchísimas gracias Por apoyar El puto canal Se te agradece Un montón El apoyo Y Tyrex Sube al 23 Simipur Esto era Un mono tipo Planta Creo Me suena un montón Vale Yo tenía A Creo que puedo sacar A Joel Con No Bueno si es tipo Planta Tengo una cosa Vamos a cambiar A ver A ver A ver Es que con los ataques Random es distinto Claro El random Mata muchos pokés En tema de ataques Sobre todo Por ejemplo He capturado A Incineroar A Sidra Y a un par Y a Sobre todo Mi Gyarados Tiene unos ataques De mierda Que flipas Le tengo que entrenarle Un montón Simipur Sago Creía que era el otro Creía que era el tipo Planta ese Me está penalizando Un montón Lo he dicho Que llevo 20 años Sin jugar a esto Y que no conozco A todos los putos Pokémons Solo conozco Primera y segunda Ediciones Así que estoy muy jodido Con toda esta mierda Me quieren sonar Las cosas Pero al final He cometido muchos Erreros por esta mierda Vamos a sacar A Warcon Ahora he chupado La vida esto El rato Ya está Da igual A ver A ver A ver Es el de agua ¿No? Eso lo he leído Un poco tarde Cada vez que Comete alguna cagada Muy gorda Ya para el próximo día Con el comando este Eres gilipollas Es el de agua Y me entero Porque me empieza A hablar el comando De hecho lo tenía Con otra voz No sé por qué Se ha puesto eso Me empieza a hablar El comando Me habla el tipo real Y así no tengo que leerlo yo Y me podéis salvar la vida En muchas ocasiones John Ackles me ha salvado la vida Un par de veces antes Sobre todo contra el Reshiram Es el de agua Eso es Vale Vamos a meterle Le vamos a chupar la vida Persecución Si El persecución Que mató a Jae A Jae 1.0 Y que mató a Surgon 1.0 De hecho Ese ataque Se ha llevado por delante Dos vidas de Milok No me lo he probado para nada No sé cómo relacionar O sea Nunca Nunca me cae Prohibidas las fichas Hace a mí Es que no No sé Chupavidas supongo Es que no No estoy acostumbrado Sí Bueno Y eso Chupavidas Y encima O sea Me lo esperaba Me lo esperaba Que me lo escribiera Pero por voz Me ha dejado un poco Que sí Que eso Que chupavidas No lo he Buah No he llegado a oírlo Porque está muy alta la música Pero Sé que es mentira Pero gracias Chupavidas supongo Vaya mierda De ataques Tiene esta Esta gente Vale Chupavidas Te vas al pozo Me quedan Un minuto De hecho No sé si ha llegado Todavía no Vale Ganamos el combate Sin perder ninguna vida Más Todo el stream Sin perder Ni una puta vida No he sacrificado Ningún colega Warsigny Al 22 A ver si me aprende algo Me aprende una puta mierda Joel Está a punto De evolucionar Juntum Mi gato Dice Y me está diciendo Acaba ya que llevas Toda la puta Tierra Sin hacerme caso Así que Vamos a pasar esto Con el puto turbo Vamos a guardar La partida Y lo dejaremos Por aquí Y ir poniéndome No sé hablar Ir poniéndome En el chat Si hay Alguno que No lo puedo mirar Yo ahora Si hay algún colega Haciendo Stream Para meterle El buen Raideo El buen Hosteito Mientras yo Acabo esto Y mi gato Quiere agua Está Está en el Grifo Se lo tengo que abrir Así que vamos a acabar El puto diálogo Esta de mierda Y lo siguiente Que vamos a hacer En el próximo capítulo Será hacer Directamente La segunda prueba Guardamos por aquí Voy a mirar Tengo que hacer El comando Tengo que hacer El comando Tengo que hacer